Cadena 30, la televisión más abierta. Las vacaciones ya están a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Y si usted desea tener un verdadero encuentro con la naturaleza, la reserva de la Sierra de la Laguna, allá en Baja California Sur, puede resultarle una maravillosa opción. En noviembre es el periodo de ascenso a la Sierra de la Laguna, el único ecosistema en Baja California Sur con coníferas, cascadas y bosque de pinos. Diversas autoridades llevarán a cabo los operativos correspondientes a fin de garantizar la seguridad. La subida es dura, por lo que se recomienda hacerlo sin cosas pesadas como comida enlatada. Esta se realiza aproximadamente en 10 horas y el descenso es en 2 horas más. Van a subir alrededor de 600 jóvenes, jóvenes y hay familias que suben. Entonces tenemos un operativo tanto arriba como abajo para darle atención a estos jóvenes que con anticipación tomar un curso de inducción. ¿Qué es esto? Es un curso que da áreas protegidas para que sepan cómo acampar, qué hacer, qué no hacer, lo que tienen autorizado subir a la Sierra de la Laguna. El Picacho es el punto más alto con dos kilómetros y medio de altura. Pocos llegan. Este año en materia de seguridad participan seis elementos de la Policía Ministerial y dos unidades, quienes tendrán la tarea de evitar que jóvenes suban con bebidas alcohólicas. Tres elementos estarán en la cumbre de la sierra, los otros tres elementos estarán al pie de la sierra en el área conocida como la burrera. Y la función básica de los elementos de la Policía Ministerial será quienes vayan a ascender, revisar que no lleven armas, tanto de fuego como armas blancas, que no lleven botellas, que no lleven bebidas embriagantes. Y en la parte de la cumbre o en la parte alta de la sierra, los elementos estarán verificando lo mismo y preservando y coadyuvando para que no haya desorden. Según la Dirección de Protección Civil, al joven que se le sorprenda con bebidas embriagantes será bajado y puesto a disposición de la autoridad. La Sierra de la Laguna es uno de los principales proveedores de agua para las comunidades vecinas. Una vez que las temperaturas cálidas lleguen, se suspenderán los ascensos debido a la gran diversidad de fauna endémica que comienza a salir. Con información de Germán Medrano.